...un desfile militar como parte de los festejos del centésimo septuagésimo aniversario de la independencia del Brasil. Dada la delicada situación por la que atraviesa su mandato, autoridades intentaron simplificar al máximo el protocolo castrinse, evitar exponerlo a demostraciones populares adversas. El jefe de Estado, que llegó al lugar en helicóptero, dejó de lado una tradicional revista de tropas a bordo de un vehículo abierto y solo asistió al desfile de militares y colegiales del Distrito Federal. Sin embargo, no logró eludir abucheos y silbatinas de manifestantes concentrados frente a la tribuna de honor. A su vez, en otros puntos del país, cientos de jóvenes vestidos de negro en símbolo de repudio realizaron marchas que, en muchos casos, terminaron en verdaderas fiestas populares. Yo creo que, para el Brasil, el mejor camino sería la renuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!